no van a creer lo que nos pasó, va a poner ella pedacitos ahorita, ahorita los va a poner en este video lo que pasó, nos metimos al pinche dragway, cuéntales en inglés que fue lo que pasó, me siento tan a gusto, me siento tan feliz, tan contenta, pero no falta que otro pinche palo nos cae, ayer, ayer nos van a creer lo que nos pasó, vamos a la tienda, vamos a traerles una stylus a los niños, el aire está bien feo, yo quería que estuvieran viendo movies con su stylus, que a mí no me gusta la stylus, después de que me hizo cagar en la fútbol, es que yo no tapé el baño, pero, si lo tapó, lo tapé, fuimos, no van a creer lo que nos pasó, va a poner ella pedacitos ahorita, ahorita los va a poner, en este video lo que pasó, nos metimos al pinche dragway, cuéntales en inglés que fue lo que pasó, ok, so, fuimos a la Vallarta, y, pues fuimos allí, ordené Buffalo Wilds, Buffalo Wilds está across from Starbucks, mi hermana tiene un gift card from Starbucks, y dijo, use it, go buy us something to drink, I said, ok, agarré el gift card y fuimos, entonces Buffalo Wilds había tardado una hora en agarrar mi Buffalo Wilds, y mi mamá salió de la tienda, y le digo, mamá, corre, le ocupo mi Buffalo Wilds, así, oh fuck, le dije, córrele, y luego dijo, oh shit, entonces fuimos, pero primero fuimos a Starbucks, porque dijimos, ahí está, ahí lo agarras rápido, y luego te vas a agarrar Buffalo Wilds, pues no, es que está enfrente, y es más fácil agarrar esta de burs, y luego las alitas, porque ya queda la vuelta de la casa, exactamente, pero no, ya nos metemos al travel, no, como si llevábamos un pinche en Lamborghini, entonces, una persona estaba enfrente de nosotros, yo andaba hablando, que estaba pidiendo, se me hace que todo lo de Starbucks, sí, duró como unos 10 minutos, es más, ya no había chocolate chips, que nos pidió México, sí, y entonces, con qué iba a tener, y entonces, yo estaba hablando de un muchacho, y me enojé, porque me dijo algo que no me gustó, entonces, cuando me enojé, agarré el picture, de drive, quita eso, ok, moví el palo de drive, apart, pero como le hice, ay, como está me echando, este es el puto copete de condorito, pero le hice así, como, rápido, y cuando hice eso, no, me hice, cuando hice parar, dijo, ese pinche viejo está pidiendo a toda la tienda, y que pone parar, y con ese parar, esta puta le metió el mendigo, eso está enfrente, pero, like, I did it hard, and then, um, y yo, como se fue el viejo, yo comencé a decir, como, oh my god, no, no, entonces, ya se fue el viejo, yeah, ok, my turn, cuéntame, yo le hice en inglés, para que te entiendan mejor, I pushed the fucking brake, so you can move it back on drive, that shit wouldn't move, it locked, the fucking shit locked, y mi mam, mi mam dice, no estás jugando, tati, correle, le dije, mamá, no, en serio, y ya vino un carro atrás de nosotros, como cuatro carros, quería entrar a Staggush, y le dije, y pon las luces de emergencia, no, I had to put the fucking emergency lights, y que las pone, and I was like, vroom, vroom, y nosotros, me no le puse careco, ya como a los 15 minutos, vimos los de estar con las pinches cámaras, que no había pasado, y que el pinche la Virginia y afuera, so, the manager pulls out outside, vino en mano de aquí, con el cuerpo como el mío, más o menos, no le hace que me y luego, they're like, they're like, is there a problem, I'm like, yeah, there's a problem, my stick ship is lost, and then he's all like, oh, and I got off of the car, le dije, do you want to get on, do you want to try it, okay, la cosa es que, el mendigo, no, no voy a decir su nombre, alguien quebró mis puertas, de mi carro, pero de adentro, entonces, para salirte, tienes que hacerle como mafioso, hacerle un pinche Mickey Mouse, y el de estar, no lo conoces, entonces, el de Starbucks, y sentía que lo queríamos secuestrar, estaba tan feo, cabrón, entonces, el señor de Starbucks le íbamos a decir Bob, el manager es Bob, Bob se metió adentro, y también le andaba, y lo pagaba, lo prendía, lo pagaba, y lo prendía, y no podía, ya vinían como cinco carros, pero luego salió una muchacha, dice, oh, like, we're closed, salieron cuatro personas, trabajadores del Starbucks, otro lo que hizo, saben que este pinche carrito está chingado, sacó un pinche sign, que se abre así de patas, así, dijo, ¿qué decían? ¿Este de Starbucks está en la construcción? Y nosotros, abajo del puto carro, esta no trae bravación, no trae la pinche blusa, I didn't have shoes on, and my mom, con sus pinche lentes de aquel exterminador, like, oh, me banjé, y ya está nomás televisando mi puta panza, parece que ya te voy en días de aliviarme, que no estaba así, como de la chingada, pues aquí, está bien atorado, amor, ese es mi amigo, no, amor, por favor, ese es mi amigo, amor, ese es mi amigo, ese es mi amigo, amor, no sabes la mecánica, tú, muchacho, amén. Mira ahí viene la gente, ay Dios mío, qué vergüenza. Y si la puchamos? Sabes que, mamá, yo me voy a entrar al software, yo no puedo hacer eso. No, 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 toma bien desde allá, ponte allá, ponte allá, ponte allá, ponte allá. ¿Eh? Todo lo que hicimos aquí, ponte allá, ponte allá, ponte allá, ponte allá. Amma, mi Gucci. ¿Ponte de allá? No tengo fracier. Amma. No, no, no tengo, no tengo, y las alitas. Amma. Sí. Mi teléfono. Amma. Amma. No tengo hambre, no ha tragado nada, dijo, la madre de los niños van a salir de la escuela. Sí, es cierto, solo es una y media. Ay, calla, que no me asuches. Ay, háblale a tu papá, corregida. Espérense, señora. ¿Qué se la echamos? ¿Y así? No, de Bacabala, era las 1.41, ya van a salir mis hermanos de la escuela. Mis hijos eran las 2.15, ya van a salir los niños, dije, ahora qué. Y luego me dijo el de la Stivers, le dije, yo no, how do that, like here. Dijo, no, yo call to AAA, me dijo, su puta, man, tengo un asegurazo, aquí nos vamos a hablar. AAA, sí, no, yeah, I have a AAA. Y le hago a Yari, Yari, ¿qué hacemos? Entonces, el manager Bob, he's all like, le voy a hablar a mí AAA. Porque, oh no, dile que querían empujar el carro, pero el flaquito no puede. Querían empujar, salió un pinche tésico, más amarillo que el pan bimbo. Le empujó, hagan de cuenta que lo estaba suplando. Mira, güey, yo lo mené con Toy King Coon adentro. El güey hasta se asustó y dijo, hey, what the fuck. No, le dije, relax. Dijo, ¿cómo sabe, menina, si está empaque? Le dije, okay, it's okay, don't worry, baby. Y ya está televisando mi puta panza. Y luego la gente se regresaba. Y luego, imagínense en un drive-thru de Starbucks cerrado, under construction, y el carrito con las emergency lights. La verdad, es una peor vergüenza. Es una peor vergüenza de mi vida, la verdad. Entonces, ya le hablé a un mecánico, un señor vecino de aquí de enfrente, muy amable, que él siempre trabaja en mecánica, que nunca pensé, pero miren, le hablamos y ya me dijo, y de Silvia le hacía así, su Mickey Mouse, que ellos saben, le fuchamos y de volada, se laqueó. Lo que pasó es que donde le hace así, esta cabrona le dio bien rezo y se laqueó. Le fuchamos y pues ya que camina para adelante, y luego dice, ya, ya no voy a comprar nada. Bueno, si los cabrones de Starbucks tanto que duraron, para que no compraran nada, lo único que pidió fue hielo. El hielo no lo venden, fue gratis. La verdad, no, perdieron mucho servicio, perdieron mucho. Perdieron, la verdad, unos tres mil bolas ahí. No, en serio, como trescientos. Que vamos para las alitas de pollo. Ajá. Ahí vamos todas para las alitas de pollo. Dijo, ya, mamá, bájate las alitas. Ok, dame la tarjeta, me dio su tarjeta. Que me bajo, me dio su número. Al llegar adentro, se me olvidó. Es que andaba, pues yo bien nerviosa. Mi teléfono lo dejé en el carro. Y luego le dijo a las alitas, a las alitas, a la vieja. Ahorita vengo, es que no sé cuál es el número de aquí. En el fin. Dijo, no es de usted su tarjeta, no es de mi hija. Le dije, ¿me puedes presionar tu teléfono? A ver, dicho, esta pinche vieja se la chingó. Dijo, no, no, es que mi teléfono, quién sabe qué putas me dijo en inglés. Y yo como no entiendo mucho. Le dije, wait, wait, here. Dijo, ¿again? Ya tenemos como nada con las putas alitas. Ah, chingato mal. Le dije, ya, I'm come back. I'm come back. Entonces ya que voy, le digo, ¿cuál es el fucking number? Entonces ya, mi hija, ya me dice acá, ya que entro y que se lo pongo. ¿Dónde le putas? Entonces ya, que se puso hasta morada. Por sí estaba medio morena y me puso hasta morada. Ya que me las da, le dije, ¿qué es lo que me da? No sé qué. Ah, yo pensé que me la vi arreglar y le dije, chinga, la tuya. Ya que me salgo. Ya nos vinimos para la casa. ¿Cuándo que me llanta? No, hombre, volteando la esquina. Por ser pinche carretos, son tres por tres. Parece hasta el control. Se volteó. Yo sentí que iba a quedar con las pinches. ¿Qué control? Como las pinches tortugas. Cuando las tortugas se las voltean que la concha, nomás están así. Ay, qué bárbara. Ay, qué bárbara. Este día ya no vamos a salir. Ya no vamos a salir. No, no, no. La verdad nos han pasado cosas muy malas. Dile del radio. Díselos tú en inglés para que te entiendan, por favor. Dios. Explícales. Fuimos a San Juan y mi mamá que era una bocina. No, fuimos a comprar jabón para que laves tú pinches a lajo y que hay de hondo a culo. Diles, pues. Pues es que tú tienes que decir la verdad. Ah, fuimos a las Ams. Claro, le dije, llámame a comprar jabón. Y ya, porque el agua ahí vale a seis dólares. Ya la dejé con todo y se abrí. Y el agua fina, eh, la buena. Porque ahorita saben cómo está intoxicado acá en Oxnard. Ajá. Entonces, que mire una pinche bocina así bonita. 198. Dile tú lo que tiene. Tiene que ponerlo ahora. No, hombre, ese nomás no tiene a mi mamá ahí junta porque mi mamá está muy... Ay, pobreza de mi madre. Ay, no se crea madre. Saludos, mamacita chula. I love you. Pues tienes que, para poner el pinche tequilita, el agua de Jamaica, el agua de horchata y que está para abrir la cerveza. Así que para... Es más, te cargas el culo. Bueno, bueno, no tanto. Pues ándale. Dijo, te la quieres, mamá, yo te la compro. Yo te la compro. No, hija. Sí, mamá. Sí, mamá, tú agarra lo que tú quieras. Le dije, ándale, pues, échala. Ándale, hija. Pues ya que trae mi cajón de muerto. Ahí la trae la puta. Que llego yo bien gustosa aquí a la casa. Vamos a poner la puta bocina. Sí. Ya dije, ahorita hasta nos va a aventar a nosotros. ¿Qué dijiste? ¿Qué va a decir la vecina? La vecina de por sí. Ay, no, no, no. Cuidado. No, no, no. Puedes decir cuál vez. Buenos vecinos que tengo. Pues que llego. Y ándale. ¿Qué dicen? Mira, se acomodó bien. Mira, pues, entonces, que llego y que la pongo, ¿no? Y sonaba re bonito. Y que dicen que traeba cargador, que de este, de uno, de otro, se enchufaba hasta en el fundillo. Pero no salió ni un puto cargador. Ni una instalación. Ni una instalación. Y luego dejo, pues dicen que se cargan donde quiera, pero no hay ninguna instalación. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues ya, tate, que se así, tate. Pausate. Eh. Abre una puerta, ma. Oh, abre. Ok, voy. Dile que vaya por la cocina. No tenía cables. No tenía cables ni pa' enchufarla en la nariz. Ni pa' la nariz. Solo lo que hicimos, le dije a tate. Ahí te haces más pa' allá. Vamos a regresarla. Súbela al Masarrari. Pero asegúrate que no sea tranquila palanca. Súbela, vamos a regresarla. Y ahí vamos a la samskla. Tras con el puto cajón de mar. Se parecía que llevamos allá a una persona a enterrar. Pero no. Desgraciadamente no, todavía no. Ajá. Y pues llegamos y ahí vamos para la samskla. Y que sale una penchinada, es peor que la de acá de mes. Yo no, ¿eh? No, no me lo que yo. ¿Por qué la quieren regresar? Y... Le dije, ¿por qué no se vieron los cables? ¿Estás segura? Pensó que los cables no los habíamos fregado. Entonces, que se pone y tate, que se pone y tate. Pues sí, ¿cómo yo no me iba a poner? Dijo, mira, hace media hora que la compramos. Le dije, me miraste la cara de ratena. Si yo quisiera los cables, yo los hubiera comprado en vez de estar gastando 200 dólares en una. Y de regresar, lo lejos que nos quedaba regresar aquí. Sí. Ay, nomás era una pregunta. Sí, pues tampoco también era mi una respuesta. Sí. Así es que tú, pinche tapón de alberca, haz tu trabajo, cámbiamela y vamos. ¿Me dio un recibo? ¿Y qué quieren? ¿Otra igual? ¿O quieren su dinero para atrás? Dijo, no, yo quiero otra igual. A mí no me importa los puestos cables. Los cables, póntelos en el culo para que crezcas. Y sí. No, nomás pensamos, pero no le digo. No, sí, sí, sí. Y ya, no la cambiaron y llegamos aquí que empiezo con el pipiripau. Ay, yo soy el pipiripau. Ya que no tenga mucho pegue. No sé por qué será que a mí me siguen las arañas. Pero, en concluso, agarramos la grabadora y mi mamá está muy feliz en agarrarla. Ya puso su música. Es que yo amo la música. Mi mamá es muy feliz. A mí la música me encanta en el baño, al dormirme, al acostarme, al levantarme, al trabajar, lavar la ropa, donde la estoy doblando la música. ¿Cómo? En todo. Hasta cuando yo me muera, quiero que en mi cajón me tengan una música los primeros cinco días que no se escarca la batería. Porque no sé qué va a pasar esos cinco días. No quiero que me quemen porque, la verdad, pienso que, imagínense cómo escurriría. Pero no vamos a pensar en eso porque me van a ser a morir. Bueno. Eso va a ser eterno. Pero, espero que les gustó mucho este video. En todas las historias que nos han pedido y han querido saber qué es lo que pasó. Espero que todo este video... Me hemos hecho un video porque hemos estado malita. He estado malita, la verdad. Miren mi cara. Miren mi. Enflacó mucho mi mamá. Miren, ni mi agüita de ocho hasta traigo ahorita. Porque no me la puedo tomar. Yo voy a seguir haciendo videos. Yo voy a seguir haciendo videos. Dejen nomás que me recupere. Que recupere mi color. Porque si no parezco que traigo cinco días con chorro, pero tengo como siete. Pero, este, ahí la llevo. Ahí la llevo. Voy a estar un poquito con sus palabras que ustedes me vayan a decir en los comentarios. Maybe me voy a sentir mejor. Mejor. Los que quieran mal los comentarios también. Porque siento que, aunque hago mal, de todas maneras me espalda. Están viendo. ¿Verdad? Y de todos modos. Este, y los que pongan dedito abajo igualmente. Mil besos. Gracias por el apoyo. Porque quiero que sepan que en YouTube todo se cuenta. Cuando le dan para arriba cuenta. Y también cuando nos dan para abajo también nos cuenta. Así que todo lo que hacen, todos los comentarios, todos los de abajo y todo. Tú me estás haciendo un favor y estás ayudando a pagar mi teléfono. Así que muchas gracias por tu like down. Y apagar mi medicina. Es más que nada. Pero si Dios quiere, para el mes que entra de junio, vamos a hacer videos ya más de relajo. Es más de relajo porque la verdad ahorita me siento con la aguja media caída. Ajá. Pero apóyeme con sus comentarios, apóyeme con sus pedidos. Y les aseguro, díganme qué quieren que hagamos. Y los aseguro que los vamos a hacer, ¿eh? Los quiero mucho. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias por suscribirse. Mucho saludos a todos. Y antes de irse de este video, si ustedes miraron hasta ahorita, muchísimas gracias. Por favor, dejen un comentario de cuáles videos quieren ver. Todos los que quieren ver, nosotros los vamos a usar. Ya andamos pilas otra vez porque yo ya salí del colegio. Hasta el agosto. Mi mamá se está recuperando. Así que todo este summer vamos a estar haciendo videos para ustedes. Espero les gustó mucho este video. Y los miramos en el próximo video. Con mi pozo de puerco. Bye. 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 Bye.